ok la escala de si mayor tiene cinco sostenidos y ésta tiene nada más una octava de si así y empieza si en la llave de octava re sostenido es allá con la llave de octava es aquí con todos re sostenido luego mi fa sostenido sol sostenido la sostenido estos dos con esta llavecita y si aquí la única nota que toque sin la llave de octava es el si el primero si re con la llave de octava mi con la de octava fa con la de octava sol sostenido con la de octava la sostenido con la de octava y si son las vueltas que tiene esa canción no más tiene una una octava y entonces esta canción pues nada más la puedo tocar con una en una octava porque si le doy para arriba ya no me alcanzan las notas lo que es lo más alto que llevo yo es hasta el mi de las demás notas son altísimas y esas ya casi no se usan no las usamos mejor le damos la vuelta ok entonces empezaría de si le digo no puedo tocarla para arriba porque ya se me acaban las notas por eso se le se le da para abajo o sea una octava abajo y estas llavecitas no se usan ya no lleva más para arriba no más para acá bueno entonces ahí quedamos con las escalas pueden borrarse y